Muy buenas a todos. Bueno, comentaros que domingo día 1 de marzo a las 8 y media de la mañana gasolinera Meroyle de Granollés, calle Prat de la Riva junto a la Bimbo y el servicio oficial Ford, ¿vale? Tendremos ruta, ¿vale? Al final valorando una cosa y otra, pues bueno, hemos decidido día 1. Bueno, entonces, tema importante, traeros el desayuno, ¿vale? Iremos al refugio y allí, bueno, se podrá desayunar. La historia, el que quiera venir con bocata, bocata de, yo que sé, de fuet, o que venga con bocata de fuet, ¿vale? El tupper de los macarrones, que venga. Pero el que quiera aquello que diga, hostia, pues yo quiero, yo que sé, hacerme un trozo de chorizo a la brasa, cansalada, butifarra, allí hay barbacoas, ¿vale? Otra cosa, no os aseguro como esté la leña, si está seca o húmeda, ¿vale? Pero el que tenga idea de tirar por ahí, pues que pueda hacerlo tranquilamente. Allí hay parrillas usadas, porque están usadas, no esperamos que estén de trinca, pero tenéis parrillas, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay, la aventura es lo que tiene. O sea, pues que lo sepáis, el que quiera bocata, bocata, el que no, que se traiga el tupper y el que no, que se traiga algo para hacerse carne a la brasa o lo que sea. Allá cada uno. Esto ya vosotros mismos. Esto ya como veáis. Que dispondremos tiempo allí porque estaremos un ratito allí hablando de toda la historia y el que cocine, cocine. Sí, tendréis tiempo de sobra. Eso por un lado. El segundo tema importante, la ruta. No he querido complicarla en exceso, ¿vale? Porque había gente que, bueno, que está empezando de torfollón y tampoco he querido llevarlo un poco a los extremos. En el último vídeo ya habéis visto que había hielo. Entonces, pues he preferido algo light para, bueno, conocernos y en veranito ya hablaremos de otros frenos, ¿vale? Pero ahora hacer algo así. ¿La ruta es a nivel iniciación? No. Lo siguiente, ¿vale? El tramo de carretera C-17, Rivas de Fresé y no hay más historia. ¿Por qué he considerado eso? Para ir todos en bloque por la C-17 sin ningún tipo de pérdida ni historia. Después, una vez direccionado al refugio, hay nada, dos o tres kilómetros de pista simple a nivel usuario normal y corriente. Y la vuelta es lo mismo, tres o cuatro kilómetros de pista entretenida, muy fácil, ¿vale? Hay carreteras de hormigón, la pista así simple y demás historia. O sea, que por la ruta es bastante fácil, ¿vale? Si alguno se está preguntando, ¿este tarao naval y ar? Tranquilos, no, ¿vale? En esta no, en la siguiente puede, pero en esta no. Entonces, un poco eso. Esto es un poco así la información, ¿vale? Cualquier consulta que tengáis, envíe el mensaje por el Insta, por YouTube, que a la que pueda contestaré. El que esté cerquita de Granoller, si me quiera pasar a ver para que se lo explique tranquilamente y demás. Que me pase a ver por la tienda, lo que sea. O que me llame por teléfono, ¿me entendéis? O sea, como veáis. Resumiendo. Domingo 1 de marzo, 8 y media, en la gasolinera Meroil de Granollers, ¿vale? Calle Prat de la Riva. Importante, traeros el desayuno, viendo un tipo de otro. A mí me da lo mismo, tanto monta, monta tanto. Y depósitos llenos. De 8 y media a 3 de la tarde aproximadamente. Para los que tengáis que avisar en casa y todo el follón. A mí ya, como ya me han puesto una cruz, ya pasan de mí, ¿sabes? Hasta que me echen de casa. Pero bueno, eso es otro tema, eso será otro vídeo. Pues entonces eso, que lo sepáis. Y ahora os dejaré un poco la ubicación de dónde está más o menos la gasolinera o lo que sea. Pero bueno, que no tiene pérdida, ¿eh? Gasolinera Meroil de Prat de la Riva de Granollers. Y nada, lo dicho, que si no hay nada, nos vemos el domingo. Bueno, para que os ubiquéis un poco, ¿veis? La Meroil, hay dos, pues en la más grande, ¿vale? Y al lado de la Meroil, tenéis aquí la Ford. Y si damos toda la vuelta, tenéis el Lidl, la Bingo está en esta zona de aquí. Para que tengáis una noción, ¿vale? Ocho y media en esta zona de aquí. Y bueno, poco más que añadir, ¿vale? Domingo día 1, 8.30 de la mañana, gasolinera Meroil de Granollers, en la calle Prat de la Riva, junto a la Ford y demás. Tema del desayuno, os lo traéis, ya sea bocata, para hacer allí, carne, lo que sea, como veáis. Tema ruta, iniciación, 80% asfalto y 20% montaña, a nivel súper básico. Hora de llegada aproximadamente a las 3, más o menos. Y sobre todo, tema importante, el tema de la temperatura. Si miráis en la zona de Planolas, que es la zona que vamos a estar más o menos, por allí alrededores, mirad las temperaturas. Pintan un poquillo más bajas de estos últimos días, pero que bueno, que es lo que toca para estas fechas. Que lo tengáis en cuenta, para el tema, oye, cojo la chaqueta con los forros, que tal, que más cual, no sé qué, no sé cuántos. Y poco más, a nivel de, eso sí, alguno me ha preguntado, oye, ¿puedo venir yo con la Naked y toda la historia, tal cual? Estamos tranquilos, porque se harán cositas, a veces para mototrail, a veces para todo tipo de moto. Un poco así, ¿no? Ahora ha surgido así por el tema de refugio. ¿Que podría llegar a subir una Naked al refugio? Sí, porque sube un turismo, pero eso ya a cada cual. Eso ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Yo no optaría más que nada porque es lo que decimos. Cada cosa tiene su uso, no hay más historia, ¿vale? Pero que bueno, que se irán alternando un poco así las rutas para maxi-trail y para motos más orientadas para la carretera y todo esto. Y ya no alargo más la cosa. O sea, no hay más historias. Cualquier duda que tengáis, por los medios habituales, comentarios, por las redes, me pasáis a ver o lo que sea. Y nada más, no es eso. Ah, sí, lo ves, ya me olvidaba. Voy a crear el evento vía Facebook, ¿vale? Todo el que tenga Facebook que pueda y de asistir para que yo tenga la noción de personas que vayan a venir y demás, ¿vale? Porque bueno, así se lleva un control más o menos aproximado de la gente que puede venir, no puede venir, si se cierra el evento, no se cierra, para llevar un control, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. En Facebook tendréis el evento, ¿vale? Si os metéis en moteros de la noyes, en eventos, lo encontraréis allí. Y la ruta la tendréis en Wikiloc, que lo sepáis. Y ahora sí, que nos vemos sin nada al domingo. I know I'm holding on to this, holding on. Don't let me repeat it. Don't let me repeat it. Oh, 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 oh.